Hola chicos, no me lo van a creer, pero es que hoy día desperté y estaba así, no tenía mi skin de Minecraft, que normalmente suelo tener, que pues es mi cara, mi ropa y estoy así, y no entiendo la verdad, entonces me vine por aquí y me di cuenta de que estaba en un lugar que no conozco, como que un lugar, ay miren una aldea por allí, entonces pues me vine por aquí y dije, oh pues voy a ver que le paso a mi skin, voy a resolver este misterio, pero la verdad es que no, no, no se que misterio tengo que resolver porque no entiendo nada, pero pues tengo aquí una aldea, así que vamos a investigar que es esta aldea, uy gracias, 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 tengo una suerte increíble, no, ya tengo por lo menos dos piezas de iron, Bueno, no sé si debería preguntarle a los aldeanos, bueno, no voy a preguntar a los aldeanos, vamos a hacer esto de la manera en que yo sé hacerlo, y es que vamos a hacer un survival, no mentira, no vamos a hacer un survival, vamos a intentar ver y descubrir que es lo que le paso a mi skin, Pero antes que nada vamos a agarrar un poco de madera para tener ahí la suficiente madera y poder hacer una mesa de crafteo y hacer con esto este palito porque voy a necesitar comida y agarrar esta comida que la necesito mucho, así que vamos a ver, la vamos a agarrar así, esta es mi comida y vamos a ver que podemos encontrar por estos lados, Me podría hacer, mira, me voy a hacer un pico de piedra que es lo que lo voy a necesitar y vamos a agarrar piedra de por aquí, así rápidamente, nos hacemos un piquito de piedra, pero vamos a agarrar seis, para ya tener, para hacernos también el hacha, que el hacha nos vamos a necesitar para poder hacer rápidamente y también talar, ahí está, tenemos todo, absolutamente todo, y ya estamos listos para descubrir este misterio, Miren, por allá hay un golem, ustedes creen que debería sacarle el iron a ese golem y hacerme un pico de iron, yo creo que sí, lo hacemos, miren, vamos a agarrar solamente aquí ya un poquito de esto, ahí está, perfecto, y vamos a subirnos por aquí, uno, dos, tres, y le pegamos, no puede, sí, sí, nos escapó, a ver, espérense, espérense, salimos de aquí, ¡ay! Listo, 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 ya está, ya no nos puede pegar, ok, tenemos menos mal esta espada que encontramos por ahí, vamos a acabar con este golem, ahí está, perfecto, en cualquier momento nos da el iron y ahí está el iron, ahí está el iron, miren, y hasta nos dejó una rosita, bueno, ahí está la rosita, ok, ya tenemos para hacernos rápidamente un piquito, y yo sinceramente no sé si deberíamos hacernos un pico, pero lo vamos a intentar, ok, vamos a hacer un pico y vamos a ver si este pico sí lo necesitamos, porque pues no sé si lo vayamos a necesitar, vamos a dejar eso por ahí, me llevo la mesa que esto sí lo necesito, y por aquí hay bastante heno, voy a llevarme todo el heno que sea necesario, porque estoy segura que voy a necesitar muchísima comida, y con este heno yo ya tengo para mi comida suficiente, ok, donde, ah, miren, por aquí hay más heno, vamos a agarrar, vamos a hacernos unos buenos panes, y con esos panes vamos a poder hacer, uy, y este, y este cofre, y este cofre por aquí, que, ok, miren, voy a quitar todo esto de aquí, porque es necesario, y vamos a ver que hay en este cofre oculto, que quizás los aldeanos no sepan que tienen un cofre aquí oculto, voy a tirar eso de ahí, que es esto un libro, que dice, quieres volver a tener tu skin, demora, tienes que traerme mi pico mágico de TNT, para hacerles igual que un pico normal, pero necesitas tres TNTs, confío en ti, y bueno, déjatele, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dice que necesito un pico de TNT, pero aquí en Minecraft eso no se puede hacer, ¿desde cuándo se puede hacer un pico de, un pico de TNT? Eso no es normal, eso ni siquiera yo sé hacer, ok, miren, vamos a hacer esto rápidamente, porque yo sinceramente siento que me están estafando, y nunca más voy a volver a tener mi skin, chicos, por favor, por cierto, se saben que estamos dentro de poco de que sea Halloween, ustedes, ustedes, ¿de qué se disfrazarían, chicos? Yo la verdad, me disfrazaría de, no sé de qué me disfrazaría, no, no tengo idea de qué me disfrazaría, pero lo que antes de disfrazarme quiero mi skin de Minecraft, pero, pero a ver, esto está muy extraño, no tengo mi skin, miren la skin que tengo, y, y, y necesito TNT para hacer un pico que, en Minecraft no se puede hacer un pico de TNT, entonces eso está muy extraño, vamos igual a buscar TNT, voy a llevarme esta cama que la voy a necesitar, voy a, voy a buscar esa TNT, que sí o sí, eh, nos las están, nos están pidiendo, y vamos a ver si es cierto lo que dice ese libro, porque si ese libro, eh, lo que dice es cierto es que podemos hacer un pico de TNT, y si podemos hacer un pico de TNT, ¿se imaginan lo genial que debe ser ese pico? lo mucho que puede picar, ok, vamos a intentar, a, vamos a intentar buscarlo, y, y a ver si encontramos este, bueno, TNT antes que nada para hacer ese pico, y podemos tener nuestra skin nuevamente, porque, porque extraño mucho mi skin, pero a ver, por aquí debe haber, miren, que justamente aquí hay un desierto, y donde hay desierto, hay pirámide, pues sí, ¿no? donde hay desierto hay pirámide, porque que yo sepa, en los desiertos hay pirámides, y en las pirámides hay TNT, y en la manera más fácil de encontrarte TNT, si es que no es matando a creepers, es simplemente, eh, pues yendo por, por un desierto, así que vamos a tratar de encontrar rápidamente una pirámide por aquí, y vamos a ver si podemos resolver esa duda, bueno, esa duda no, resolver ese misterio, y ver quién es el, la persona que me ha hecho este embrujo, y me ha quitado mi skin, porque no tengo la menor idea de quién lo haya podido hacer, oye, por cierto, este es una, un desierto, pero, pero hay mucha agua por ahí a la derecha, así que, por eso estoy tratando de ir por aquí, estoy tratando de bordear por estos lados, y por aquí irme a ver si por aquí encontramos alguna pirámide, porque yo confío completamente en que podamos encontrar una pirámide, y poder así hacernos, eh, el, el esto de, el esto de pico de TNT, a ver, tenemos por aquí que se acaba la, el esto, chicos, la verdad es que estoy muy perdida, no sé dónde podamos encontrar algo, estoy caminando bastante, y me, justamente me encontré este pueblo, me da muchas ganas de agarrar estos senos, pero la verdad es que siento que sería una pérdida de tiempo, ahora, lo que sí es que, aparte de encontrar esto, es que encontré este golem, y, ya saben lo que hacemos con los golems, porque estos golems nos pueden dar, obviamente, el iron que necesitamos, y lo vamos a agarrar justo en este momento, exacto, y tenemos iron, perfecto, es lo que estábamos buscando, ok, tenemos que encontrar esa, esa pirámide, sí o sí, chicos, sí o sí la tenemos que encontrar, entonces tenemos que ir en búsqueda de esa pirámide y no distraernos con este hermoso pueblo que tenemos por aquí, que, sinceramente, no creo que me den nada, porque no creo que en los cofres haya TNT, ¿verdad? No creo que en los cofres haya TNT, así que yo lo dejo por allí y voy a seguir en búsqueda de esa pirámide, que, sinceramente, este desierto ha sido tan grande que, que no entiendo, no entiendo. Ay, se murió un perrito aquí, no, espérate, se murió un esqueleto acá, se murió un esqueleto acá, sí, se murió un esqueleto acá, miren, tiene eso esto, se habrá quemado con el sol. ¡Esta es una pirámide, chicos! ¡Llegamos a una pirámide! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos muy oculta con razón! ¡Yo no te veía! ¡Pirámide tonta, pirámide tonta! A ver, vamos a sacar un poquito más de bloques que los necesitamos y vamos a caer por aquí. A ver, menos mal que tenemos este pico y vamos a picar por acá. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, perfecto! Con esto vamos a poder encontrar la TNT que necesitamos para hacer este pico. Ok, rompemos esto porque no queremos que nos explote. Y encima nos toca esto. ¡Ay, no, no, no! Y me llevo esto por si hay perritos. Oye, con esto también se puede hacer TNT, ¿verdad? Espérense, dos por uno, con esto también se puede hacer TNT, sí, sí, sí. ¡Dos manzanas! Y tengo esto para un caballo. ¡Ay, no, tengo mucha suerte! Ok, vamos a agarrar todo esto, aunque no lo necesitemos. Respiración, conductividad. ¡Filo 5! ¡Ay, Dios mío! Bueno, igual no necesitamos un libro de filo 5, ¿verdad? Porque no vamos a hacer aquí un survival. Pero pues vamos a subir por aquí otra vez. Nos vamos por aquí. ¡Ay, no, espérate! ¡No nos vamos! Ya ven, chicos, ya ven, ya ven. Nadie me dice, nadie me dice mora la TNT. Esto es lo que estamos buscando, miren. Ahí está, perfecto. Ya tenemos esto. Ahora sí, vámonos. Subimos por aquí. Ahí está, perfecto. Subimos, 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 subimos. Ahí está. ¡Ay, me quedé sin bloques! No importa, tengo más. Ahí está, subimos. Y con esta TNT, chicos, ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos listo. A ver, vamos a ver si esto es cierto. Sí, es que sí se puede hacer un pico de TNT. Porque sí se puede hacer un pico de TNT, chicos. Espérate. Sí, es cierto que se puede hacer también TNT con pólvora y arena. Es verdad eso. Y la verdad es que yo no sé mucho hacer eso. Así que voy a intentar hacer así, si es que se puede hacer. No, pues no se puede. No se puede, chicos. No se puede. O al menos yo no sé hacer TNT así. Así que unas disculpas si es que ustedes sí saben y yo no. Miren, así. ¡No, no se puede! ¿Cómo se hace una TNT, amigos? ¿Cómo se hace una TNT? Soy muy noob. Acá está. ¡Ay, ya sé cómo se hace una TNT! Tenemos más TNT, ya está. Y bueno, necesitamos más arena. ¡Qué increíble! Oye, ya, pero a ver, no me distraigo, no me distraigo. Que me estoy distrayendo mucho. A ver. ¿Se puede hacer esto? ¡Tenemos el pico! No, 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 no. Voy a hacerme un montón de estos picos. ¿Dónde está la madera? Aquí está la madera. Lo voy a agarrar un montón de aquí de arena. Que está con la arena y con lo otro podemos... Ay, no, 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 no. Este es increíble. Voy a agarrar aquí un montón de arena. Vamos a ver. Vamos a hacer un montón de estos picos. Porque así, chicos, le entregamos así un pico a esa persona que me hizo el embrujo. Y nos quedamos nosotros con los demás picos. Y así podemos hacer un montón de cosas con esos picos. Oh, vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. Es que lo peor de todo es que no estoy probando. Ok. Espérate, esto era así, esto era así, esto era así, esto era así. Esto era así, era así, era así, era así. Bueno, era al revés. Rayos. Esto era así, esto era así, esto era así. Y esto así. Y esto así, así, así. Perfecto. Esto así, así. Ok, creo que esto se demora mucho en hacer. Si es que lo hago de esta manera, no pasa nada. Ya está, terminamos. Tengo para hacer otro pico. A ver, me voy a hacer otro pico, mire. ¡Ay, tengo dos picos! Ok, ok, tranquila. Tranquila, mola, tranquila, mola. Tranquila, mola, tranquila, mola. Me voy a llevar mi mesita. No pasa nada. Me llevo mi mesita. Suelto esto por aquí. Y vamos a ver si este pico, qué efectos tiene. A ver, vamos a venir por acá que hay piedra. ¡Oh! ¡My! ¡God! ¡No! Ok, necesitamos agua. Necesitamos agua. ¡Agua, agua! Aldeanos, por favor, díganme que ustedes tienen agua por aquí. Me voy a morir si no tenemos agua. Aldeanos. Sí, miren, por acá hay tierra. Ok, escúchenme. Nuestro siguiente plan es agarrar agua con el agua. Mira, acá justamente hay agua. Agarrar agua, irnos hacia abajo y ver si encontramos diamantes de manera muy rápida. Por eso les dije que necesitábamos agua. Ahí está. Creo que vamos a necesitar mucha agua porque vamos a estar golpeándonos así todo el rato. Así que vamos a ver qué tan rápido avanzamos. ¡Uy! Menos mal que aquí explota. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que tener... Miren, ya tenemos hasta iron por ahí. No, 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 no es increíble. Pero es que yo no quiero iron. Yo quiero... Yo quiero diamantes. Así que vamos a ver si encontramos rápidamente diamantes. Y si es que este pico es tan poderoso como para encontrar así de rápido diamantes. Vamos a ver en qué capa estamos. Estamos en capa 20. En capa 20. A ver. ¡Uy! Vamos a ver. ¡Uy! ¡Ay! ¡Mole! Vamos a bajar un poquito más. Aquí. Y en capa 11, supuestamente, ya deberíamos poder encontrar. A ver. Vamos a... ...car por acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Ay! ¡Ay! ¡Diamantes! ¡Diamantes! Tengo diamantes. Tengo diamantes. ¿Qué... ¡Qué rapidez encontrar diamantes aquí! ¡Un diamante! ¡No! ¡No! ¡Exploten mis otros diamantes! ¡Los exploté! ¡Qué tontos! ¡Sí es cierto! Que tengo que tener mucho cuidado. Porque como esto es TNT, explota... Ok. Vamos a encontrar más diamantes, chicos. No pasa nada. Se encuentra súper rápido. Aquí encontramos súper rápido diamantes. De igual forma... De igual forma nosotros ya... Ya encontramos unos diamantes. Y con eso es suficiente. Porque ya tenemos... Ya tenemos para hacernos... Bueno. Por lo menos ya sabemos que podemos encontrar bastantes diamantes. Y de verdad era muy rápida. Yo creo que voy a picar hasta por aquí. No, 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 no. Mejor no pico por ahí. Ahí lava, ahí lava, ahí lava. A ver, vamos a ver si llegamos a encontrar un poquito más. Estamos ahí... No, no, no. Acá hay lava. Ay, Dios mío. Me voy a morir por la lava al final de cuentas. Ahí está. Uy. Me empujo hasta por atrás. A ver, necesito tener esto de aquí en la mano. Yo creo que ya no vamos a... Yo creo que... Ay, no, mira, mira. Sí, hay diamante por aquí. Había diamante aquí y explotó. ¡Ah! Qué rápido se encontraba diamante con este pico. Se imaginan... Se imaginan que... 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 Que Minecraft... Y implementara este pico en el juego. Tendríamos la oportunidad literalmente de... De picar de manera súper, 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 súper rápida para encontrar... Para encontrar diamantes y así hacernos hasta un full diamante. Ya tengo... Ya tengo los diamantes suficientes, de hecho, para hacerme hasta un pico de diamante así de rápido. Solamente hice un para abajo. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado porque nos puede... Nos puede... Nos puede hacer daño la lava si es que la llegamos a encontrar. Miren. Y también me empuja esto muy atrás. Bueno, yo creo que... Yo creo que ya... Encontramos más diamantes. Es que miren, es que miren, es que miren. Yo no les estoy mintiendo. Yo no les estoy mintiendo. Miren, me voy a comer esto y me voy a... Voy a soltar esto de aquí y voy a agarrar esto y me voy a agarrar los diamantes que hay acá. Y ya está, ya está. Ay, Dios mío. Chicos, dejen su like porque ya tenemos este pico mágico para entregarle. Nos van a devolverle aquí y encima vamos a tener otro, otro para nosotros. Así que dejen su like si a ustedes también les gustaría este tipo de pico. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbanse! ¡Adiós!